Música Hola bebe, como estas? Soy yo Ruben Solo quería decirte que te extraño y te amo Y que si te mentí fue porque no quería perderte Pero una cosa si voy a decirte Jamás, jamás te engañé Y quisiera ver si nos podíamos mirar el próximo viernes Mira Ruben He pasado un tiempo muy difícil Trataré de estar el viernes donde siempre Música Hola bebe, como has estado? Tal vez no sepas quien habla o tal vez Lo hayas olvidado Música Bebe, yo no soy tan malo Bebe, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Música Igual y le robo un beso a tu boca Y déjate creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quien No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y déjate creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quien No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!